Ah, ah, el sapo me trolló, eh El sapo me trolló Ey, ya Cara, ese sapo está... What the fuck? ¿Qué el sapo está haciendo? Filadaputa Está me trollando, filadaputa Me ayuda El sapo inmundo del carajo Ah Cara, el sapo Me está trollando al vivo ¿Por qué? No, no, no No, no